Esta es la pantalla inicial de la estación de enfermería. En primer lugar, nos encontramos con una barra superior que podemos ocultar haciendo doble clic. A continuación, debajo de esta barra aparecen tres botones, que son para maximizar, bloquear sesión y cerrar sesión o cambiar de operador. En la parte izquierda de la pantalla, tenemos una barra con los módulos disponibles. Esta barra lateral también podemos ocultarla. Los módulos están agrupados en enfermería y gestión. En enfermería, tenemos disponible el mapa de camas, el listado de camas y la asignación de camas. Y en gestión, tenemos disponible medicación, listado de actividades, incidencia, revaloraciones, evoluciones, solicitudes, cambio de turno, dietas, control de infecciones y listado de dietas.